¡Sí, ahí está! ¡Rápido! ¡Capitán Rogers! Sé que cree firmemente que hace lo correcto. Pero por el bien colectivo, usted debe rendirse ahora. ¿Qué vamos a hacer, Cap? Pelear. Esto tendrá un gran final. ¡No se detienen! Ni nosotros. ¡No! 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 Aún somos amigos, ¿verdad? Dependerá de tus golpes. Controlabas tus golpes.